Puedo ser tu mujer, tu mujer, todo lo que tenga aquí ya puedo ser Y es que por tu amor volví a ser, tu fuiste la respiración, era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Llanchar de nuevo el corazón, se pone triste en la canción Quiero pasarme contigo, llévate a tu lado, seré mi vestido Por eso yo quiero, dejar mi pasado, llévate conmigo, ponme en tu brazo Puedo gocear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, algo a ver por la mañana y alinear en la unión Puedo ser tu mujer, tu mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración, era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Llanchar de nuevo el corazón, se pone triste en la canción Quiero pasarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido contigo Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que venga contigo, ponme en tu brazo Quiero pasarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido contigo Quiero pasarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido contigo, quedarme en tu brazo ¡Gracias! ¡Gracias!